Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les saco lo que es la compatibilidad entre el signo de Aries y el signo de Pisces para el mes de febrero del 2019. Vamos a ver cómo van a estar sus energías, qué tipo de relación pueden llegar a tener y cómo va a ser esta. Entonces, vamos a ver Aries con Pisces. Bueno, aquí tiene una relación kármica. Indudablemente. Tiene la carta 10 y la carta 11 que significa evolución. Aquí tiene la rueda y tiene la justicia. Eso significa que viene un compromiso, viene un nuevo ciclo por vivir, viene una relación recíproca, en balance, viene que pueden estar viviendo nuevos ciclos siempre y cuando las dos personas estén en balance. Si no están en balance, simplemente esta rueda no va a caminar. Entonces, para que esta relación sea una relación bonita, sea una relación donde ambas personas estén felices, estén bien y puedan tener una relación armoniosa. Tienen que tener ambas personas su propio balance, su propia energía en balance, su propia energía en armonía. Para que ambos puedan mover esta rueda y seguir avanzando en su propia relación. Si no es así, simplemente una persona va a ser el obstáculo de la otra. Aquí los veo también formando contratos de trabajo, donde ambas personas deciden formar un proyecto juntos, ya sea un proyecto de pareja, sea un proyecto de trabajo, sea un proyecto de vida. Incluso podemos llegar al matrimonio, porque aquí la justicia nos representa una cuestión legal, es decir, una firma de algún contrato de algún documento. Entonces, puede ser, por ejemplo, la firma de un acta de matrimonio, que ustedes dos decidan casarse y seguir juntos. Aquí veo también que pueden estar planeando comprar una casa juntos, comprar un coche juntos, o incluso también esta cuestión de coche, porque aquí hay una rueda, entonces un traslado, un camino, y la cuestión de la justicia que viene siendo la compra de este coche. ¿Qué más veo? Puede ser que también uno de ustedes dos puede quedar embarazada, y es cuestión porque ambas personas quieren, y sobre todo porque es una cuestión kármica, es una cuestión que Dios o los ángeles, el destino los está uniendo para que vivan esta experiencia. Entonces, veo contratos, veo firmas, veo balance en su relación, nada más que, como les dije, ambas personas deben estar en balance y con armonía para que puedan seguir evolucionando. Si no, una persona va a ser el obstáculo de la otra, ¿ok? Y no se van a poder llevar bien, y no van a empezar a avanzar. Entonces va a haber un desequilibrio, y va a haber, simplemente no se van a poder llevar, ¿ok? También personas que tengan pendiente alguna cuestión de justicia, ya sea, por ejemplo, un divorcio anterior, una cuestión de que tengan que dar, por ejemplo, alguna pensión o algo, se puede resolver siempre y cuando la otra persona lo apoya. ¿Para qué? Como les dije, tienen que resolver su situación legal anterior para que puedan estar con esta persona, ¿ok? Entonces, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si te ha gustado, dale a like, comparte, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones, y hasta luego.